Este es el resumen del encuentro de Porcinos vs Aya Y el partido inicia rápidamente Con esta jugada de Gero La primera posesión va a ser Rosa, va a ser Porcinas Pero ojo porque Gero se va a quedar en el mano a mano Para el primero, para la vez Luego Porcinos intentó responder Ya están comenzando a marcar Respuesta de Porcinos, Guti Fuera Briones para pegarle, Briones Fuera Y en el minuto 3, Dani Pérez casi sorprende a Porcinos Aunque luego Porcinos iba a tener esta jugada En ese momento Porcinos pedía la carta de penalti presidente Siendo el turno para Ibai 3, 2, 1, Ibai para adentro Gol Porcinos iba a tener una más Uy que balón para Pablo Acaba tocando la pelota Dani Pérez Llegando al minuto 11 La presión de Sayan no fue muy buena Y eso lo aprovechó Porcinos Cuidado Porque viene ahora Alfoncerra La anticipación de Soriano Que quiere salir hacia el contragolpe Se la lleva de forma jerárquica Y divide para Drilleto Que saca al centro El remate de Pablo Gol 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 Luego Porcinos tuvo este tiro libre Que Dani Pérez se vitó muy bien Ya que llegamos al minuto 18 Y el dado en la liga Da un 2 contra 2 Hay cambio de jugador Tratando de aprovechar justo la velocidad Pablo en velocidad No puede llegar hacia la pelota Jero la quiere y a la larga Recuerden que Briones puede salir Jero en el mano a mano Jero delante de Briones Logra a zafarse Y marca ¡Pablo! El cuarto de Porcinos ahora Continúan a la ofensiva ¡Pablo! ¡Qué mollito! ¡Gol! Con el interior Para trazar una vaselina perfecta Y poner el 4 a 2 Y gol de Zaya ¡Qué gol! Del conjunto de Porcinos Que otra vez vuelve a arriesgar Jugando con dos ofensivos ¡Gol! Y para Yedó Y otro ¡Haciendo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Porcinos! La bola sobre la mano derecha Pablo Fernández En la individual ¡Briones! ¡Se marchó de Guti! Ya en el segundo tiempo Zayan sacaba su arma secreta De jugador estrella Eligiéndolo a Pablo Y la primera le llegaba a Porcinos La parte En la que todavía queda por ver La carta de Porcinos Y el penalti de De Gref Y el remate al palo de Soriano Augusto lo intentaba de larga distancia Pero Briones lo evitaba Y en ese momento Zayan pedía el penalti presiente Pero con un detalle Kareli Ruiz Le dijo a dónde chutar ¡Y le va a pegar De Gref Para adentro! ¡No falla! Y no pasó mucho Para que Linares haga su magia De la primera de México Tener un jugador Por esta... ¡El remate! ¡Bol! ¡Mi vida! ¡Bol de mi vida Linares! ¡Gol! Por si no lo intentaba Ahora me lo cuentas Porque viene Pablo Hernández En la individual No Koi Tirando el 1-2 Continúa con la pelota Koi Koi que filtra para Lugo ¡Dani! Guti con Pablo Dani El rechace para Pablo Sigue viva la pelota Intenta llegar al remate de Lledó Se queja de un posible penalti Remata Koi Directamente contra el cuerpo de Mantovani Y antes del 38 Por si no sacaba su arma secreta Teniendo el penalti yustado Pablo En el mano a mano Delante de Dani Pablo 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 Se zafa de Doni ¡Marca! ¡Gol! Y ahora todo se define En los dos minutos de gol doble La encuesta para el Jaisenvipi El remate Va atrapando la bola Liones Por cierto Mantovani que ya sabe marcarle Que es un gol doble A Porcinos En esta ocasión Su remate va directamente Contra la defensa El rechace Se queja a Bombi Romo De una posible falta Una bonita la ruleza Más de belleza Ahora por parte de Linares El golpeo arriba Le va a pegar Linares Briones Y final El vuelo de Briones A la escuadra Junto con el 6 a 5 Este es el resumen Del encuentro de muchachos Versus Junior Fútbol Club El partido inicia rápidamente Con un intento Del equipo alemán A marcha de Chich Línea de fondo Remate cruzado Muchachos tuvo la suya Diego Diego con la bicicleta Diego le pega Palo y adentro Juniors lo intentaba Pero muchachos recuperaba este balón Ante el ojo que la robó Contragolpe para muchachos Viene la carga Diego 3 para 1 3 para 1 Pelota abierta Va por la izquierda Remate Tapovec Tapovec Diego afuera Hasta que en el minuto 4 Juniors Tuve este tiro Esquina Centro remate Gol El equipo alemán Lo sigue intentando Arriba el balón descargado Por parte de Tahiri Tahiri Y aquí llegamos al minuto 18 Y el dado de la liga da un 1 contra 1 con portero Ya en el segundo tiempo Pasaba esta jugada En donde el jugador alemán Metía la mano Y le regalaba un penal a muchachos En ese momento Muchachos pedía el penalti presidente Y como no estaba Jero Diego se era a cargo del shutout Los alemanes no lo entendieron Y se metieron al campo Diciendo que esto no era correcto Hasta que se le explicó Conduce la pelota No si es válido Va Diego Diego Fuera también Y Tito Villa seguía encendido Va con el tiro Tito Villa en el área Tito Ante Dombo Al palo Al palo Tito Villa Se salvó Junior Jugando sobre Edwin Edwin por un costado Manda un jugador al césped Sigue Edwin Tiene oportunidad Disparo Timbaf Remote Villa En ese momento Juniors Pedía el penalti presidente Juniors Y el equipo alemán Tenía esta jugada Los alemanes Veneza tira con el centro potente Remate Al palo Al palo Se acaba de salvar Muchachos Muchachos Hacía esto El gol no valió Porque estaba fuera de juego De todas formas Muchachos Activaba su arma secreta Y sanció al equipo rival Dejando con un jugador Menos al equipo alemán Que también decidía Sacar su arma secreta Teniendo el penalti Y shootout Y muchachos Estaban mejor en el partido Diego Martínez En una paltosa Se divierte con la pelota Sigue Diego Martínez La pelota por dentro Lo deja pasar Lujo Un golazo Che 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 Gol Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble. Este es el resumen del encuentro de XXV vs Seiki Bujertin, con la particularidad que el equipo saudí tenía Barra Brava. Y el partido inicia rápidamente con este error de Capi, que lo aprovecha XXV. Luego XXV tuvo una más. Y en el minuto 9, X Bujertin tuvo esta jugada. Primero se cobró fuera de juego, pero luego se revisó en el VAR que hubo una mano anterior. Como dice Javi, mano, mano, mano. Y fue penal para X Bujertin. Y antes de llegar al 18, X Bujertin tiene esta jugada. Ya que llegamos al minuto 18 y del lado de la liga, andamos uno contra uno. En segundo tiempo, XXV realizaba esta sesión al portero, que le daba un buen tiro libre a X Bujertin, el cual no pudo aprovechar. Y XXV tuvo una contra. En ese momento, XXV pedía la carta de penalti presidente. Y el equipo saudí iba a probar de larga distancia, pero Capi lo tapó. Es ahí donde X Bujertin pedía también la carta de penalti presidente. Y X X Bujertin tuvo una gran jugada. Ahí está jugando en el lado izquierdo el conjunto saudí. Es Basoura. Basoura buscando la frontal. Quería girarse en la megalona. El remate al larguero después de la mano de Capi. Aquí es que Bujertin sacaba su arma secreta, teniéndole el doble que pudo aprovechar. X X Bujertin también tenía la carta de gol doble y también la pudo aprovechar. Ya que llegamos a los dos minutos de gol de oro. Con la cuchara, Tani Pérez, córner. Córner, desde la izquierda, el golpeo directo. La cabeza, salvadora de Farhan Alasmari. Tinez, nuevamente lo intenta de X X Bujertin. El remate, Capi. Ojo al pase que no es bueno. El remate, atrapa Capi. Ha sido considerable, ya hay permiso para sacar el córner. Elota en el lado derecho. Ahí viene ese balón raso, atrapa Capi. Y con este resultado, todo se define en penalti shootout. A correr, José Carbó. Carbó pierna izquierda, Carbó. Ahí está Elton. Elton ante Capi. Elton, Capi. Y a correr. Fernando Belillas, Fernando Belillas. No pudo irse. Del punto central del campo. A sobra, sale Capi, va a sobra. Juan de Landrani para hacer el 2-1. Fuad, el recorte. Ojo, que puede ser penalti, eh. Ojo, que puede ser penalti. A ver, veámoslo por acá. Sí, sí. Clarísimo. Tarjeta amarilla. Sí, sí, sí. Tarjeta amarilla para el guardameta. Hamed Ahmed, que no ha tenido presencia en todo el partido. Fuad con el penalti. Fijamente, el portero del X Bujertin. Al de Essexpi. Ahí va Huba. Huba se acerca a la área. Huba, gol. Marca Essexpi. Pablo Beguer. Arranca la carrera. Beguer, se marcha Beguer. No, no se marcha. Tapa Mohamed. A Miguña. Corre hacia la portería. Miguña. De Diez de Cabo. Vamos, vamos, Capi. Inker. Inker busca el tercero del X Bujertin. Inker. Vamos, vamos. Vamos. Marca el X Bujertin. Ahí está Fabiano el 89. Fabiano ante Capi. Fabiano. Vamos. 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 Ganó el X Bujertin. Este es el resumen del encuentro de Persas versus Galácticos del Caribe. Y el partido inicia rápidamente con un primer intento de Galáctico. Ahora de buena manera. Va a intentar buscar el disparo, pero mejor Cisneros no. Ya se quitó el primero. Y da buena ya a Monterde. En dos ocasiones buscaba. Luego Monterde controlaba mal el balón y se lo robaron. Pero cortó la jugada. Y es por eso que el colegiado le sacó un amarillo. Y la superioridad la intentó aprovechar Galáctico. De fantasía muy rápido con las piernas. Luego pasó esta jugada en donde ni la pudieron despejar, ni pudieron pegar la portería, ni nada. Un primer tiempo en donde no pasó absolutamente nada. Aunque sí Menón intentó una muy buena. Buscaban el pase filtrado. La chilena. Y aquí llegamos al minuto 18. Y salió un 5 versus 5. La tiene ahora Menón. Buscando el disparo. Mantiene todavía la pelota. El conjunto de Galácticos del otro lado va a Brian. Buscaba asistir a Davis. Mejó. Es que puede buscar disparar desde acá. No ha habido puntería en esta tarde. Ya en el segundo tiempo, Galácticos del Caribe pedía el penalti presidente. Siendo el turno de Vicent. Guardamitas de la liga. Va a venir el disparo. La muralla Monterde. Mierda. Luego fue el mismo Zain que pidió el penalti presidente. Pero su equipo iba a tener una jugada antes. Perú, una vez que salga la pelota, buscamos. Por todo lo alto se levanta Antonio Monterde. Absoluta en sus hombros. El hecho de poder igualar los cartones está en los pies del presidente. Aquí Persa sacaba su arma secreta. Teniendo sanción al equipo rival y sacando por 4 minutos a Bernal. Pero la jugada la actuó Galácticos. Que pueda buscar el centro, solo no. Y luego Persa lo intentó. Y perdían una oportunidad clara después de un desborde tremendo. La pelota que se escapa el disparo. Justamente el autor del primer tanto la tiene Guti. Guti. Que cede por un costado el balón. Ya que Galácticos sacó también su arma secreta y tenía gol doble. Y solo tuvo este remate de larga distancia. El portero aseguró muy bien. Aunque Galácticos iba a tener la última antes del 38. No tiene Poblito. Poblito que cede. Esto es bueno. No. Lo salida. Ahora todo se define en los dos minutos de gol doble. No tiene Poblito. Poblito que lo desarman. Y ahora acá cuidado que los pueden agarrar mal parados. César Bernal no llegaba con la barrida. Si tiene el centro penal en movimiento. ¡Palo! ¡Palo! ¡Drama absoluta! Tenía la clase en vacación y la dejaron ir. Aquel Tete Díaz se hacía molestar. Dejándose equipos con un jugador menos. Y no solamente eso. Si no dejaba sacar rápido. Y también se llevaba una amarilla. Es decir que Persas iba a jugar solamente con cinco jugadores. Están jugando. Son los últimos minutos. Persas y Galácticos del Caribe. La tenía Poblito. Buscaba el disparo. Lo tiene Brian Hernández. Brian pisa. Brian busca. ¡Bien! Galácticos buscando la última. Y nos vamos. Poblito buscaba el centro. La pelota no tocaba. Ningún defensor. Y el árbitro central. Que marca entonces la victoria. Para Persas Fútbol Club. Este es el resumen del encuentro de Club de Cuervos versus Aniquiladores. Y el partido inicia rápidamente. Como un primer intento de Cuervos. Por dentro, por fuera. ¡Qué bonita! ¡Es que da tipo! Y luego Aniquiladores respondió. Porque tiene que estar exhausto después de estas dos carreras. ¡Vergé! En el solitario. ¡Vergé! ¡Vergé! ¡Volando! 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 Club de Cuervos se animaba a probar de larga distancia. Y pasaba muy cerca. Club de Cuervos seguía atacando. Un individual. La saca como puede Zapata. El balón que queda muerto. No la puede llegar Lagarde. Esta te la cuento porque ataca Cuervos. Dime, dime. Bueno, espérate. Porque viene Cacheta. Zapata. Al fiscal de Maluma. Cacheta desviado. Viniegra filtrando para Lagarde. Aparece Rafael Aja Zapata. Y ya en el minuto 14, Aniquilador estuvo la suya. FIFA, Espinosa. Espinosa se la lleva. El remate que da la bola muerta. Guillem la saca Zadia. Sacó Elisadia. Y aquí llegamos al minuto 18 y el dado de la liga da un 3 contra 3. Espinosa que busca la mejor alternativa. Fraile entrega para Berger. Berger que puede probar con el remate. ¡Qué parada de Zadia! Espinosa con la pelota. Entrega para Hugo Fraile. Fraile y Espinosa. Espinosa ha desviado. El remate de Espinosa. Espinosa. Tiene incluso opción de golpeo. Entrega para Berger. ¡Qué parada! No sé si llega a tocar o no la pelota. No. Ya en el segundo tiempo, Club de Cuervos sacaba su arma secreta. Teniendo jugadora estrella y eligiendo a Pepe. Pero la primera jugada le llegaba a Aniquilador. Bravo como también después de la carrera de Guillem combina con casi el larguero. Aniquiladores sigue. Se aplica pausa. Hace lo contrario. Berger fuera. ¡Qué malicia tenía ese tiro! En ese momento, Aniquiladores sacaba su arma secreta teniendo la carta de Goldol. E iba a intentar aprovecharla. Es el balón que queda dividido. Aparece Mario arriba. Le acaba robando la pelota. Ahora Espinosa que entrega para Berger. ¡Adiós! Y ya en el minuto 28, Cuervos tuvo su primera oportunidad. Es un buen síntoma, ¿no? De que la responsabilidad se... ¡El centro! ¡Qué parada de Zapata! Minuto después, Club de Cuervos despertó. La puntita de la bota de David Alba, pero no pudo incidir en el ataque de... ¡Los! ¡Tremendo de Club de Cuervos Donovan! Viñegra. Viñegra, hasta la línea de fondo, saca el centro. ¡Qué parada! Y Aniquiladores tuvo la última antes del 38. Gracias a Cachita, aplica la ley de la ventaja al colegiado. Balón filtrado para Guillem. ¡Dos Donovan Providencial! Y aquí llegamos a los dos minutos de gol de oro. Espinosa que alza la cabeza. Entrega para el rebote, el larguero de Berger. Pero bueno, claro. Sigue viva la pelota. También hubo Fraile, que quiere tirar la pared con Guillem. Sale fructífera. Va a salir Fraile. Sacó la pelota de una forma muy rara, pero efectiva, Sabia. Sí. De oro, Aniquiladores, el que marca gana y quiere ganar. ¡Aniquiladores! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Con este resultado, todo se define en penalti shootout. Espinosa, que va por el primero. Le va a pegar Espinosa. Se zafa de Sadia. Lo para... O Zapata. Le va a pegar San Juan para Cuervos. ¡Zapata! ¡Qué parada! Bernat coge carrerilla. ¡Bernat! ¡Fuera! Cuervos. Le va a pegar Santiago Lagarde. La pisa. ¡Lagarde! ¡Para adentro! Lo falló contra Wes Santos. Se quiere quitar la espinita. ¡Rosso! Y también lo falla. Bandera durante el partido. Donovan ante Zapata. Donovan Zapata. Santos hoy quiere marcar. Le va a pegar Berger. ¡Recorta! ¡Para adentro! Le va a pegar Rafaela. ¡Ja! ¡Zapata! Hoy marcará. Veremos. David Alba. Recorta. ¡Y para adentro! Barra Zapata. Viniegra para seguir vivo. ¡Zapata! ¡Y final! ¡Origiladores! Este es el resumen del encuentro de 1K versus Wes Santos. Y el partido inicia rápidamente con un remate de Estrada. Que Arnalo lo tapa muy bien. Aunque Granero también tendría su oportunidad. Ahorita te platico más o menos cómo va. ¡Mar Granero al palo! ¡Madre mía! Y Wes Santos lo vuelve a intentar. Estrada se va a borrir el día de fondo. Estrada. Bien ahí. De aquella derrota. Ojo al disparo desde fuera del área. Bien ahí. Ojo. El toque de cabeza atrás. Hasta que en el minuto 3. Granero gana el espacio. 5. Voy a ir ahí. Vamos a ver porque la que puede ser buena. Granero para el gol. Y para adentro. ¡Gol! Wes Santos seguía probando de larga distancia. Y este balón estuvo muy cerca. Y luego tuvo una buena jugada. Alexander sale del círculo central. Buen balón de Alexander. Ahí no se acabó de concretar la acción. Ojo la plata entre el área. El remate. Lo tapa Arnalo. Otra más. Y la tiene que sacar la defensa. Llegando a minuto 15. Uno K tuvo su oportunidad. Raul Ledo. Raul Ledo ahora para Dalmau. Dalmau en el área. Chuta Dalmau. ¡Dabá! Aquí Wes Santos pedía la carta de penalti al presidente. E iría Weskol a buscar el gol del empate. Estar solo con los calcetines ante Arnalo. Ahí va Weskol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! En el minuto 18. El dado de la liga daba un dos contra dos. De solo como jugador de campo estrada en Wes Santos. Ahí está Granero. Se va Granero. La pone el remate. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Bonali bueno. Vaya tanto. Alexander. El remate tapado por Arnalo. Se suma al terreno de juego otra vez un futbolista de campo. Ahí la juega William Rojas. Se va a Guernas Rojas. Alexander. ¡Gol! Granero en la frontal. La acabará Granero, ¿no? Plubins. Plubins el recorte. Plubins. La pica Plubins. ¡Al largaro! Juega con la derecha. Plubins solo. Plubins otra vez. Granero. Granero recorta. Granero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De 1K! ¡Gol! Lo que ganas cuando le cedes terreno a esos jugadores. Alexander. Recorta Alexander. Alexander. Vaya rotura. Alexander. ¡Balazo! ¡Gol! ¡Balazo! ¡Balazo, hijaputa! Y aquí 1K sacaba su arma secreta de jugador estrella eligiendo a Granero. Y tenía su jugada. Torrejón. Granero. Sale Granero. Granero con su jugada. La mano abajo de Dabá. Y será finalmente... Aunque luego, Wells Santos se equivoca en cometer este penal, dejándoselo a Granero. Ahí, ese impacto con la zurda. Granero. ¡Gol! 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 En ese momento, 1K pedía la carta de penalti presidente y Granero sería a cargo del shootout. Wells Santos para Marca. Pues momento importante en el partido si marca Granero. ¡Gol! 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 Wells Santos lo intentaba únicamente con disparos de larga distancia. Y también decidía sacar su arma secreta de gol doble, pero perdió el balón en la defensa. En Monterrey, ojo ahí la recuperación. Puede marcar otro 1K, el paso atrás. John de la Cruz la saca bajo palos. Y Wells Santos tuvo la oportunidad para aprovechar su carta. Sander en la frontal del área rival. Sobreito a Alexander, vaya detallazo. Alexander, buen pase. El centro atrás. El remate, fuera. ¡Gol! Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble. El jugador del equipo colombiano. Vamos a ver ahí ese disparo desde fuera. El remate que se pierde. Celada dispara. Celada. Arnaló. Está la dejada atrás. Alexander. Arnaló. 30 segundos quedan. Aveira del tiempo regular. Celada, fuera. Otro intento más. Le pega a Torrejón. Y ha sido un bombazo de Torrejón que se ha ido por encima. Si marca Wells Santos todavía tendría mucha emoción en el partido. Dava desde fuera. Hubo un desvío y esco... Está ese balón con Rosca, segundo palo. El cabezazo. ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para mantenerse vivo en el Mundial. El balón peinado. Pelota dentro del área. El control. El remate desde fuera. Se marcha. El golpeo. Desviado y alto. De Miramontes. Y aquí se acaba el partido. Final del encuentro. Ha ganado 1K. Queda eliminado. De la Kings World Cup. WES SANTOS.